Si tú sabes con la café, vuelame de maquete Si tú sabes con la café, vuelame de maquete Si tú sabes con la café, vuelame de maquete Que no te me dejo atrás y me reíte y a tu cajete Porque ya me tu deseo, porque tu no me echarás El que no sabe venir y te ha llorado, vuelve tu lo haces No te voy a dar el tris, que yo conozco y agujas Apriétale la musita y dale, juego pa' que subas Hoy no te cagalles, diga Ay, mire, mire, mirete, tú haces como tú quieras Si no quieres, yo te conozco ¡Eche! 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 ¡Sabe mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me dejo nada! ¡Mi compañera! ¡Neo Vista Graus! ¡No me da graus! ¡Fuera! ¡Oye! ¡Y nos vemos con el Salsalvador, sí señor! ¡Si! ¡La Banda que suena! ¡Uh! ¡Salvador salvadoreños! ¡Si señor! ¡No me da graus! ¡Si! ¡Suscríbete! 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 Fíjate, no te paga nada. ¡Aquí ya sabes! ¡Oye, papi! ¡Uno, veinte, veinte! ¡Un, dos! ¡Y ese es el canal para todas las mujeres! ¡Tranquera! ¡Vol! ¡Tranquera! Tranquila, tú me enteraste el mar Que lo que está pasando Que me interesó Tranquila, tú me enteraste el mar Que lo que está pasando Que me interesó Será que yo me estoy emocionando Será que yo me estoy enamorando Tú sabes que, de dónde, de dónde hacer Que quieras perder, quizás, todo en toda Llega por ahora, y tú, tal vez Tranquil, que me tienes teniendo Que lo que está pasando, que me tienes todo Tranquil, que me tienes teniendo Que lo que está pasando, que me tienes todo Su lado, yo me tienes, su lado, su lado Yo me tienes, su lado, su lado Cuando va de la carrera, mirando sin ver Su lado, su lado, su lado, su lado Es emocional, su lado, su lado, su lado Que me tienes teniendo Que lo que está pasando, que me tienes todo Tranquil, que me tienes teniendo Que lo que está pasando, que me tienes todo Tranquil, que me tienes teniendo Que lo que está pasando, que me tienes todo Tranquil, que me tienes teniendo ¡Suscríbete al canal! Suda, sube bien y sube, sube bien y sube Cuando vuelve la cadera, no es posible la hora Suda, sube, 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 sube Sando sube, sube, sube Tú me tienes bien y sube Arriba, papá Y suena, y suena A las cinco de la mañana Ay, papá, ahora sí, eso O sea, yo